Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial sobre cómo programar videojuegos web Seguimos en 3dip.js y en este vídeo vamos a ver los colores Ya que en HTML el tema del color se escribe en esa decimal Y no tiene nada que ver a los RGBA, a los que estamos acostumbrados en C, C++, Java, C Sharp o lo que cojones sea Vale, vamos a crear un proceso Venga, vamos a crear un proceso, pues aquí mismo Function Cosa Como siempre creo un nuevo proceso Vale, y entonces cuando carga el loader, pues New Cosa Lanzo uno de Cosa En Cosa voy a crear la propiedad ST Que siempre uso, que es para el switch P.frame es igual a function Switch This.stic Clase 0 Clase 10 Vale, ya tengo mi proceso Vale, implementado De puta madre Voy a crear algunas propiedades más Como por ejemplo P.r Es igual a 0 P.r Hostia, R7 Sí, las fases de la trifásica De la corriente RGB Rg es igual a 0 B es igual a 0 Y A B.a Es igual a 255 ¿Vale? RGBA Son los componentes del color Entonces Yo aquí lo que voy a hacer Básicamente Es En el estado 0 Sin más ScreenDrawText Sin fuente A 22 De tamaño El texto Con color Centrado Al Width by 2 Con el 8 Y ahora RGBA Dis.r 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 G B A Vale La función RGBA Que es una función Que implementa 3d.js Nos provee De un mecanismo Mediante el cual Indicando RGBA También existe La función RGB Y añade El componente A a tope De opacidad Y es un color RGB Normal ¿Vale? Vamos a usar RGBA Que es más chula Pues pasa De componentes En plan Byte ¿Vale? De 0 a 255 Una raíz de 4 cosas Una raíz de 4 cosas De los 4 componentes RGBA De 0 a 255 A hexadecimal Entonces Con esto Vamos a poder Indicarle un color Mediante sus componentes Al Screen Draw Text En principio Como todos valen 0 Pues lo que va a pintar Es un texto en negro Esto no tiene No tiene más Esto Si lo actualizo Debería pintar Texto con color ¿Vale? ¿Vale? Ahí Ahora En medio De la pantalla ¿Vale? Texto con color ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar Las teclas Up y Down ¿Vale? Y vamos a ver Que si Pulso la tecla Up ¿Qué va a pasar? Si Tis.r Es menor Que 255 Tis.r Más Más Si no Tis 255 Tis.r 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 Más Más Si no B Es menor Que 255 Tis.r 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 Más Más Vale Si esto Está bien Pulso la tecla Up Sube el componente rojo Cuando llega a tope R.g Sube el componente verde Cuando llega a tope Sube el componente azul ¿Vale? Está Está guay Cuando suben todos Pues se queda blanco ¿Vale? Si queremos Tocar el alfa De este color ¿Vale? Pues If Key Down If 10.a Es mayor que 0 10.a Menos Menos Y si pulso O sea Si pulso para arriba Voy cambiando de color De tono Y si pulso para abajo Le voy quitando opacidad ¿Vale? Pues hasta aquí los colores ¿Vale? Ya sabemos usar La función rgba Ya podríamos hacer Parpadear Flasear Cambiarle el tono Lo que queráis ¿Vale? A los textos Pues Así se usa RGBA O RGB Quitándole el componente A Sería exactamente igual Lo dejo como estaba Muy bien ¿Vale? Pues hasta aquí el vídeo Ya sabemos algo más Sobre los colores Primero No va a estar �니다 También vemos Vers